Hola familia, bienvenidos todos a un nuevo video de La Familia La Torre, gracias por estar una vez más aquí con nosotros Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, darle share, ustedes saben todo el procedimiento Bueno, voy a hacer este intro rapidito porque es una broma, ya lo vieron en el título Y les quiero explicar más o menos de qué se trata la broma antes de que Stephanie salgue y me vea haciendo este intro Porque si no se lo va a sospechar Familia, llevo tiempo tratando de hacer esta broma y no he podido Pero aprovechando que estamos en casa de mi mamá, Stephanie está ahí adentro con los nenes Stephanie y yo tenemos que salir un momento ahorita y mi mamá se va a quedar con los nenes Así que es el momento perfecto para hacer esta broma Cuando vayamos a salir, yo voy a poner en una gaveta de la guagua un panty que yo compré Mirenlo aquí, un panty nuevo que obviamente no es de Stephanie, no es de nadie Lo compré para eso, para causarle la sospecha a Stephanie de por qué hay un panty en su guagua No sé qué me va a preguntar, no sé cuál va a ser su ración, no sé cómo lo va a coger Pero, espero que esta broma me salga como yo quiero que me salga, ¿ok? Estas bromas a mí no me gustan, oye, estas bromas me ponen nervioso Real, 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 a mí estas bromas, pero bueno, el team car lo tiene que apretar como siempre lo ha hecho, ¿ok? Así que nada familia, vamos a esperar un momento, ya mismo nos vamos a ir Y estamos ready para la broma 3, 2, 1, la broma va a empezar ahora Bueno familia, llegué a la guagua ya, ya es momento de irnos Así que vine primero, me desaparecí rápido para poder esconder la cámara Que creo que ya sé, no hay muchos lugares donde la puedo esconder porque obviamente se va a ver Si la pongo al frente, obviamente la va a ver, si la pongo aquí en la esquina también Entonces, la broma esta se va a caer porque ella va a saber que es una broma Estaba pensando ponerla aquí al lado mío, que obviamente con mi pierna la voy a tapar un poco Y le pongo algo por encima, así que la voy a poner por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Déjame taparla con esto. Momento de laburo. ¡Ay, viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! Yo estaba buscando. No me dejaste callar dentro. No, vine para acá a esperarte aquí. ¿Dónde está tu casa bien? ¿No hay dos pesos por el mercado? No, no, pero está bien hasta ahora. Hay que ver si esto está bien. Este... Yo creo que te metiste con el palo. Pacho, sí, le di ahorita. Yo quiero hacer un ticto de aquí en el carro. ¿Cuál es? El de... Es que no sé por qué. No tengo señal aquí, ni con el wifi del carro. Ay, Dios mío. Todas las ganas de comerme una carne guisa. Siempre tienen ganas de comer algo. Tengo un dolor de garganta. ¿Verdad? No me asustes. No, no, en serio. Es como que cuando trago. Esa casa tía está linda. No sé, es diferente. Esta casa es tan linda aquí. Estas casas que tienen como que la puerta para adentro no me gustan. Como que la puerta hundida para adentro. Ajá. Mira, vamos a hacer billetes de ahí. De ahí, de la gaveta, de la gaveta. Esa es esa, la marroncita. ¿Y esto? ¿El qué? ¿Esto? No sé yo, tú me preguntas a mí. Tú y yo. Esto no es mío. ¿Y de quién es mío? No, no, esto no es mío. ¿Y de quién es? No sé. No sé, dime tú. ¿Por qué traes el cabeza con mi huevo estos días? Esto no es mío. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé de quién es eso. Claro, esto no es mío. Esto es para mí. ¿Y de quién entonces si no es tuyo? Que va a ser un panty mía en la gaveta. ¿De cuándo acá yo...? ¿Debería preguntarte yo eso? Yo no sé. Pero es que... Yo de cuándo acá yo me meto con... Me trepo en el carro con un panty y lo dejo por ahí. Mis panty están puestos. Yo no me quito los panty aquí. Huele el over. Y este panty no es mío. Huele el over. Esto no huele a nada. Esto huele a nuevo. ¿Un panty nuevo? Y tú me estás diciendo la culpa a mí que quedas un panty nuevo en tu guagua. Este panty no es mío. Y tú no vas a ser tan estúpido de... Tú nunca en tu que te atreverías a montar a nadie aquí. Así que ¿de dónde sale este panty? No sé, es verdad. ¿De dónde sale este panty? No sé, Estefani, ¿qué tú quieres que te diga? Si yo no sé de dónde salió ese panty. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Y ese panty de dónde salió? Dime, ¿y ese panty? Eso no es mío. Eso no es mío. Esto no es mío. No vengas que esto no es mío. Entonces, si no es tuyo y no es mío, ¿de quién es? No sé. No sé, pero esto no es mío. Pero si no es tuyo y no es mío. ¿De quién es? ¿Tú te crees que yo no conozco los pantys que yo me pongo? ¿Pero tú sabes cuántos pantys tú tienes, amor? Pues tengo como 10. ¿Como 10 pantys? Bueno, no tengo 10, pero no tengo tantos pantys. O sea, este panty, wow. Este panty lo compré y no me acuerdo que lo compré y no tiene ticket porque no tiene ticket. Esta marca nunca en mi vida la había visto. O sea, no tengo ningún panty con esta marca. Este panty no es mío y no huele a nada. No huele a detergente. O sea, no es mío. En verdad, no sé. Sinceramente me cogiste de guión, no sé. Me gustaría decirte de quién es, pero no sé. Yo no... Yo me pongo panty. ¿Qué tú buscas? No huele el cuello. O sea, no entiendo. Yo me pongo panty. ¿Por qué estás dando vueltas en el mismo lado? ¿Estás nervioso? ¿Qué estás nervioso? ¿Tú por qué estás dando vueltas en el mismo lado? No veo que estamos saliendo del supermercado y no me dices de quién es este panty. Porque tú fuiste el que llevaste la bobo a lavar los otros días. Ajá, la la ves porque tú... Y sacaron todo lo que había aquí. Ajá, la la ves porque tú me dijiste llévame a lavar la bobo. Ajá, y el panty. Pues no sé. Acuérdate que ellos no lavan las gavetas. Yo les digo, mira, no me toques las gavetas. Mira, Carlos Luis. Este panty no es mío. Y este panty no creo que sea de alguien porque... Uno. ¿Quién se va a montar en mi guagua? Dos. Tú no vas a ser tan caripero y te montará nadie en mi guagua. Y tres. Si tú estuvieras haciendo algo ya yo lo hubieras sabido y... Pues entonces... Gracias. Entonces, entonces... No estás sospechando nada. O sea, no... Entonces, ¿de quién es este panty? No tuyo. ¿Del hombre invisible? ¿De la mujer invisible? Imposible. Este panty no es mío, Carlos. No te puedo decir de quién es el panty porque si no es mío... Yo no me puedo echar la culpa de algo que no es mío, ¿me entiendes? Párate. ¿Dónde tú vas? Párate, que voy a chequear algo. ¿Qué tú vas a chequear? Párate un momento. Pero espérate, no me puedo parar ahí. Párate para que al frente. Párate para que al frente. Pero que vas a chequear tú. ¿Qué tú vas a chequear? Párate para que al frente. Párate, pero... Párate aquí. Párate aquí. Párate aquí. Párate que no me puedo parar en el redondel. Párate. Párate. O sea, te puedes parar. Dime. ¿Qué vas a chequear? Dime el sequear yo. Dime el sequear yo. Cuando buscas de quién es el panty me llamo. Ya hablo en serio. Se llevó ajo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mira, mira, está corriendo. Él se cree que yo no vi la cámara. Se está corriendo. Espérate, 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 espérate. Y ahora yo me voy a esconder para que él no me pueda encontrar. Se bajó de la guagua. ¿Dónde está Estefani ahora? ¿Dónde está Estefani? Ahora se me perdió. Se me perdió Estefani. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Díalo, esto no puede ser. Ella no pudo haber corrido tan rápido. Ella no pudo haber cor... Díalo, ¿dónde está metida? Mírala, 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 mírala. Mírala, mírala, mírala. Te estoy viendo. Te estoy viendo allá atrás. Estefani. Mira, ven acá. ¡Ey! Mira un momento. Dale, ¿en serio te voy a poner así por un panty que no es mío? Es verdad, no es mío porque yo no uso panty. Es de una mujer. Ven, que te voy a ser sincero. Ven, que te voy a ser sincero. Te voy a hablar claro, ven acá. Yo sé que estás ahí. Chequense esto, chequense esto. Ahora no puede salir. Mira. ¡Ey! Es una broma. ¿No estás viendo la cámara? ¿Usted cree que no sea la verdad? ¿Qué es verdad? ¿Usted cree que yo soy estúpido? ¿Estúpida de qué, nena? Una broma, por Dios. No. ¿Usted cree que yo soy estúpida? Ya sé la verdad. Ya sé la verdad. Ya sé la verdad. ¿Qué pasa a ti? Viste, 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 viste. ¿Para qué te vas a...? ¡Ah, tú estás grabando todo aquí! ¡Ah, tú estás grabando? ¡No estás grabando todo aquí! ¿Qué broma es esta? Tienes que quise ser estúpida, claro que yo se me quise oye, pero este está loco, ¿dónde te va a salir ese panty cagado? ¿Qué te pasa? No está cagado, está nuevo Ese panty es nuevo ¿Ya es lo que, tonti? ¿Desde cuándo tú sabías que era una broma? O sea, es que vi el panty y yo dije, esto está raro, ¿verdad? O sea, que tú te vas a estar actuando y todo ¡Claro! Yo sabía que era una broma Familia, ¿cómo vas a encontrar un panty en mi guagua? Hello Está bien, pero yo estaba usando tu guagua Y estaba dando vueltas en el mismo lugar y yo, ajá Mi amigo, ¿qué de golpe? Oh my god A ver, no, no Dios mío, señor, me pillaron en la broma ¿Por qué tú no paraste y seguiste ahí? ¿Por qué? ¿Pero cómo tú te diste cuenta? ¿Por qué viste la cámara? Yo vi la cámara Yo no la había visto Pero en un momento empecé a mirar para todos lados hasta que la vi Y ahí dije, me voy a bajarle el carro para que se lo crea Y se preocupe ¿Tú te preocupaste? Sí, yo me preocupé Y yo dije, diablo, oye, Estefany, ¿dónde está metiendo? Ella no pudo haber corrido tan rápido Y yo dije, pulso Y tuviste el carro con la música dando vueltas Sí Y yo dije, el tipo tiene que estar pensando que me están persiguiendo O algo porque yo me metí detrás de la mata y me bajé del carro Pero yo dije, lo voy a asustar Porque yo vi en la cámara y yo Uno, no va a haber un panty en mi carro de nadie, o sea, esto es obvio Y tú, no sé de quién es el panty Yo dije, esto tiene que ser una Yo, Tacho Es que, familia Hay cosas que yo sé que tú nunca harías, o sea Verdad, mi mujer, esta broma en verdad no No me salió bien Pero me dio rica Pero me devolviste, me devolviste otra vez Me dio risa meterme por las matas y me corté y todo Sí, yo dije, mira para allá, Estefany se metió, ahora no puede salir Sí Pero nada, familia, ya se divirtieron, mi broma quedó mal Y yo roncando con el Team Carlos, tú lo... Pero quedó, da risa, da risa ¿El bofetón que me diste? Otro más Tengo esto Nos vemos en verdad, no me quiero ni despedir con ánimo en verdad Porque cuando a mí las cosas me salen mal Yo soy una mujer que sé lo que tengo en mi casa Así que eso no te salió bien Mira, yo no tengo ni liste ni nadie, esta broma Así que familia, nos vemos en otro video Sin Estefany Jamás, jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!